de la mañana le damos la bienvenida a bueno aquí ya estamos tratando de arreglar el mundo desde el punto de vista de las leyes del país con los amigos de BDS El Salvador aquí está Jaime Solís socio representante y el también socio Manuel Rosa Jaime bienvenido mucho gusto gracias Diana Verónica un gusto estar por acá bienvenido también Manuel gracias Diana Verónica también para mí es un gusto estar con ustedes bueno gracias a ustedes por aceptar la invitación y decía antes de ir a la pausa avisando que venía el espacio de la entrevista dando a conocer que venía el espacio de la entrevista que hay muchos temas en leyes laborales que deben de ser tomados en cuenta o que debemos de conocer exactamente cómo es que funcionan o cuáles son las disposiciones legales al respecto para tomar las decisiones que en realidad a veces nos asustamos Jaime ¿verdad? a veces nos asustamos y decimos ¿y cómo vamos a hacer esto? pero cuando tenemos la correcta información la implementación de los mismos ya se vuelve mucho más fácil sí en el 2025 tenemos leyes que van a entrar en vigor que pues presupuestado por ejemplo tenemos la ley especial de inclusión para las personas con discapacidad que esa ha sido prorrogada cuatro veces y lo que está pendiente lo cual no es nada nuevo lo cual quedó pendiente es la parte sancionatoria ¿cómo vamos a aplicar esa parte sancionatoria? tenemos también la ley Crecer Juntos que tiene un nombre bastante largo ley Crecer Juntos para la promoción de la primera infancia niñas y adolescencia que entraría en vigencia el primero de marzo del 2025 que también pone una obligación bastante fuerte a los empleadores que pues ahí hay varios temas que discutir porque esta también ha sido una ley que se ha prorrogado muchas veces se ha prorrogado así es pero van a entrar en vigencia ¿verdad? y de todo eso vamos a estar hablando también vamos a poner en su verdadera dimensión el tema de la discusión del salario mínimo pero antes ¿qué es BDS El Salvador? BDS Asesores es una firma regional de derecho laboral nosotros somos una firma bien atípica porque solo nos dedicamos a derecho laboral y para empresas entonces nosotros asesoramos en toda Centroamérica, Panamá y República Dominicana y tenemos un alcance global a través de la firma Little Mandelson nosotros somos los representantes en Centroamérica, Panamá y República Dominicana de Little que es la firma número uno de derecho laboral en Estados Unidos y en el mundo es la más grande son más de 1200 abogados solo en Estados Unidos con presencia en todo el mundo Manuel, ¿cuántos años tiene BDS El Salvador y hasta el momento cuál es su trayectoria? Bueno, en BDS El Salvador ya tenemos 12 años, no me equivoco, 12 años empezó pues de hecho fue la primera oficina regional fuera de Costa Rica entonces Jaime empezó el proyecto ya luego pues me uní yo dos años después y pues en todo este camino ha sido bastante importante porque no sé si Jaime vos te recordás que hace 10 años pues obviamente más jóvenes nosotros Bichos Bichos, sí, aquello que quizá era un romper esquemas, romper el paradigma que quizá unos muchachos tan jóvenes tenían que tenían a su cargo una firma entonces fue bastante importante pero innovando nosotros creo que una de las razones por las que hemos crecido en todo este tiempo ha sido la innovación, desde cómo utilizamos la tecnología hasta la manera en que tenemos de asesorar y nos hemos dedicado mucho también a temas de capacitación empresarial desde los seminarios que nosotros hemos organizado que buscamos que se dirigieran sobre todo a personas que ven temas de recursos humanos porque son básicamente nuestro objetivo Los que manejan el personal, ¿verdad? Exactamente, son los que están en el día a día y los que necesitan una asesoría, una asesoría especializada y bueno, la verdad que nos ha ido bastante bien en ese sentido hemos logrado formar sólidas relaciones comerciales y también de asesoría con muchos de nuestros clientes Bueno, Jaime y Manuel, y es que se trata no solamente de conocer la legislación sino también entender de dónde venimos el porqué de la legislación y la aplicación de la misma Sí, fíjese que el derecho laboral yo lo veo como el mar La ola inicia en Estados Unidos, en Europa y luego ya cuando va cayendo pues viene de estos países Creo que esa es una ventaja que BDS da en la asesoría a las empresas porque cuando nosotros vamos a foros en Estados Unidos, en Europa conocemos de problemas que ya están abordando allá que ni siquiera pues los pensamos aquí en nuestro país Pero esto se viene Cuando ya viene acá nosotros ya tenemos soluciones que ya han probado en otras legislaciones y eso creo que nos da una ventaja porque nosotros hacemos mucho derecho comparado El teletrabajo, por ejemplo, el teletrabajo se reguló primero en Costa Rica, en Centroamérica En el área, en Costa Rica Luego lo reguló Panamá y nosotros ya cuando vino aquí a El Salvador que nos agarró en pandemia nosotros ya teníamos insumos de cómo se podía manejar Entonces eso sí da una gran ventaja Ahora con el uso de la tecnología, con la inteligencia artificial, con el tema de todo el impacto que la tecnología está dando Nosotros ya estamos viendo que en ciertos estados de Estados Unidos ya se está regulando en Europa, ya se está conversando Bueno, y empecemos por ese tema ¿Y el tema del teletrabajo está regulado en el país ya o cada empresa decide cómo manejarlo? No hay una ley La ley de teletrabajo está vigente, fue promulgada en pandemia Sin embargo, tenemos todavía un vacío No tenemos reglamento a la ley de teletrabajo Ese reglamento creo yo que es el que hace falta Porque hay ciertos temas que han quedado grises Por ejemplo, el subsidio de la energía eléctrica El subsidio del internet que yo le tengo que dar al empleado no ha quedado determinado Yo escuché algunas empresas de estas de call center Que lo que hicieron fue montarles el equipo a los colaboradores en sus casas ¿Verdad? Para que desde ahí estuvieran trabajando Pero sí tiene razón ese tema Por ejemplo, ok, pero para montar el equipo pues utilizo energía eléctrica ¿Verdad? ¿Qué era lo otro? Bueno, el espacio físico, el internet La CIA, el mobiliario Otro tema Como decía Jaime, ¿quién paga? Pero también vino estos conflictos en el sentido de Bueno, estás en tu casa pero te ahorras gasolina Te ahorras los almuerzos que compras fuera Entonces ahí te lo puedo compensar Ajá, pero vos como empresa también ya no tenés que utilizar servicio de aseo Ya no tenés que utilizar el baño Ya no tenés que darle café Y ahorro mi energía eléctrica Inclusive ya no necesito un espacio tan grande Hay empresas que han reducido sus espacios Y un tema bien importante que la ley dejó bien claro Y que muchas empresas no lo tienen tan claro Es el hecho de que si yo le otorgo teletrabajo a un colaborador Y yo se lo quiero retirar y decirle No, mira, necesito que vuelvas presencial Eso es de mutuo acuerdo Ya no es yo empresa decido que vuelvas presencial Media vez yo lo otorgue Ya tengo que el retorno de ese colaborador Tiene que ser de mutuo acuerdo Y eso pues Ah, mira, eso no lo sabía Porque sí, o sea, muchas empresas Por la pandemia se decidió Pero le dice ahora el colaborador Mira, vamos a regresar presencial Entonces yo como colaborador ya te puedo decir No, mira, yo quisiera trabajar dos días desde la casa Y tres días presenciales o algo así Puedo negociarlo Sí, claro Y el empresario tiene la obligación De ponerse de acuerdo contigo Sí, eso es uno de los temas que la ley dejó Y es nuevamente el derecho comparado Somos el país Por ejemplo, Costa Rica Panamá No lo tienen así Es decisión del patrono Retornarlo a la presencialidad En el caso nuestro Sí se estableció un artículo Donde dice que tiene que ser de común acuerdo El eliminar el teletrabajo Entonces eso sí lo vuelve complicado Y ahí pues hay formas Como por ejemplo establecer un teletrabajo Por un plazo determinado Y ahí podemos manejarlo de otra forma Pero sí, eso es uno de los temas Que yo creo que debería revisarse Igual creo que la confusión inició Por lo menos esa sensación O esa perspectiva Porque en la ley de teletrabajo Sí dice que en un inicio Es el empleador Quien decide Qué puestos van a ser elegibles Para teletrabajo Y quiénes van a ser teletrabajo Esa es una decisión exclusiva En un inicio del empleador Pero una vez que ya está en marcha Una vez que ya se está ejecutando Como dice Jaime La ley ya estipula Que para regresar A la presencialidad total Tiene que haber un común acuerdo O sea que el trabajador puede decir No mira yo no quiero regresar Los cinco o cinco días y medio A regresar de manera A trabajar de manera presencial Sí, perfectamente puede pasar Ok Bueno, a tomarlo en cuenta entonces ¿Qué otra consideración En torno al teletrabajo Deberíamos de decirle A los empleadores Miren, tomen en cuenta esto Yo creo que un tema Bien importante Es tener políticas claras De qué espacio voy a determinar Como el espacio para trabajar ¿Por qué? Porque recordemos que A pesar de que yo sea Un teletrabajador El patrón no es El encargado de la seguridad Y salud ocupacional Del espacio que yo determiné Para trabajar Entonces si yo tengo un accidente En ese espacio Debería ser considerado Como accidente de trabajo Y si estoy haciéndolo Desde mi casa Desde teletrabajo Ese espacio Mientras yo esté trabajando Si me sucede algo Mientras usted está trabajando En ese espacio Que hemos determinado Para trabajar Es un espacio En donde ese accidente Puede ser considerado Accidente de trabajo Diferente si yo me estoy Duchando Y me resbalo En la ducha Eso es un accidente común Pero si estoy en la silla Y trabajando En el escritorio Y de repente me voy Para atrás Y me caigo Ese sí podría ser Un accidente de trabajo Porque ese espacio Usted lo ha determinado Como un espacio de trabajo Ok Y eso lo establece la ley Sí Por eso es que es importante Determinar O tener políticas De qué voy a proporcionar Y qué espacio voy a determinar Para teletrabajar Ver todos esos detalles ¿Verdad? Sí, claro No solo es Me voy para la casa Y que viene Y voy a hacer Como dicen Voy a hacer mi tiempo No solo es eso Hay muchas cosas atrás Y creo que hace poco Nosotros descubrimos En este foro regional Que tuvimos Pues el viernes pasado Vinieron nuestros socios De toda la región Y una de las cosas Muy interesantes Que a mí me pareció Y en concordancia Con lo que decía Jaime Que esto es como Como una ola Que tarde o temprano Va a llegar a la orilla Del Salvador Fue el tema Del derecho a la desconexión O sea, como decía Jaime Esto tiene que ver Mucho con las reglas claras Y ya en Costa Rica En el foro Pues se mencionó Que en ese país Existe el derecho A la desconexión ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esto quiere decir Que una vez El teletrabajador Ha cumplido Su jornada de trabajo El patrono O el empleador Está en la obligación De respetar Ese derecho De desconectarse Ya terminó Sus ocho horas De trabajo Y está Realmente penado Por la ley Que se pueda Enviar un correo O que se puede Disculpenme Disculpenme Pero de verdad Es que Yo soy maitra Y yo vengo De trabajar Y yo siempre Me he desarrollado En comunicaciones Y las comunicaciones No paran Entonces yo estoy Acostumbrada A trabajar 24-7 O sea A mí no me molesta Estar coordinando Algo del trabajo Y no necesariamente Porque sea socia De este programa Pero a mí Es mi naturaleza Estar coordinando Una entrevista Un domingo A las 6 de la tarde Por ejemplo O cuando trabajaba En televisión Que a mí me llamaran Por ejemplo Un sábado Y me dijeran Mira vamos a tener Una transmisión especial Porque está sucediendo algo Y entonces vamos al aire A las 6 de la tarde O sea A mí no me molesta Al contrario Sé que es Mi compromiso Por el trabajo Que estoy desarrollando Pero cuando escucho esto De que ahora Si yo cumplí Mis 8 horas Aunque sea teletrabajo O no tiene que ver Con el teletrabajo Sino que con que Ya no me tienen Que contactar De la empresa Si sabe que de hecho Todos los que usamos Outlook Los que usamos El correo El Outlook Bueno no sé Sabo Jaime Pero a mí me parece Por ejemplo Cuando ya son las 6 de la tarde Estás enviando Un correo Fuera de la hora Laboral De la organización Te gustaría Que quede programado Para enviarlo Al día siguiente A las 8 de la mañana Entonces Este es un tema Que yo también coincido Bueno Jaime Y yo somos De ese pensamiento Podemos estar Coordinando algo A las 8 de la noche Es que a mí se me ocurre Que un cliente Al cual ustedes Le dan asesoría laboral Les puede llamar Y decirle Mira Un domingo A las 8 de la mañana Mira Jaime Mira Manuel Fíjate que En la empresa Se me está presentando Esta situación Es que lo que La regulación Creo que ahí Hay que hacer Una acotación Lo que la regulación Establece Es que Yo no tenga Ese Ese deber De contestar Fuera de mi jornada De forma frecuente Obviamente Van a haber Temas extraordinarios Que yo voy a tener Que atender Pero lo que La ley trata de evitar Es que sea De carácter frecuente Esto inició En Francia En Francia Iniciaron Con que Contestar un correo A las 10 de la noche Eso era Pues Incluso se hablaba De acoso Pero puede ser urgente En caso de ser urgente Yo estoy de acuerdo En un correo Que lo veo el día siguiente No en el caso nuestro Por ejemplo En pandemia Nosotros recibimos Consulta a las 3 de la mañana De un cliente Por decirle un ejemplo Y lo contestamos Pues si porque Estábamos en pandemia Y estábamos viendo Cómo resolvíamos Aquí está Paola Paola tiene una empresa De limpieza Y dice ¿A dónde está esa ley? Porque no lo sabíamos Tan a detalle Precisamente Por eso quisimos Establecer esta entrevista Porque hay cosas Que están sucediendo Y que no las sabemos Y son ley Y la ley es de estricto cumplimiento ¿A dónde está la ley Del teletrabajo? En internet La puede encontrar Ley de teletrabajo En Google O si nos da Su contacto Con gusto Se la podemos enviar Ah vaya chivo Le puedo dar el número de Paola Y se la envían Sí, sí, sí Sin problema Chivísimo Paola voy a compartir tu número Ok Al inicio Mencionábamos dos leyes Que están por entrar en vigencia O mejor dicho Reformas de ley La ley Crecer Juntos En la parte referente A la implementación De los CAPI Que son los centros de atención De la primera infancia ¿De qué trata? Esa ley Es una ley Bastante integral Lo que pretende Es que los empleadores Que tengan Cien o más trabajadores Van a tener la obligación De proveer Un centro de atención En la primera infancia A los niños De los trabajadores ¿En qué edades? Cuando termina la licencia Por maternidad Que termina las 16 semanas A los cuatro meses Son ahora Sí A los cuatro meses Hasta los cuatro años Si el niño está En el año lectivo Y ya superó los cuatro años Vamos a tener que darlo Hasta que termine El año lectivo Correcto Y esta obligación Es asumida Al cien por ciento Por el empleador Es decir El pago De ese centro De atención En la primera infancia El trabajador No va a aportar Un dólar Ok Jaime Manuel Pero va ¿Qué es un CAPI? Porque no es Una guardería Eso Yo creo que Esa es otra 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 información Que es sumamente importante ¿Qué es un CAPI? Un CAPI Es un centro De atención En la primera infancia En un inicio Se diferencia De una sala cuna Con lo integral Que tiene que ser Un centro de atención En la primera infancia CAPI Por su abreviatura Necesita tener Todas las actividades Para que las habilidades Psicomotrices Psicológicas Y todo el desarrollo Integral de un niño En la edad Que Jaime Nos acaba de mencionar Puede desarrollarse De esa manera Es decir Que no solo busca Un lugar de cuido No solo es Bueno Mientras Los papás Están trabajando Aquí está De este lugar Le voy a entretener Al niño O se lo voy a cuidar O voy a ver Que no se golpee No Tiene que haber Tiene que haber Actividades lúdicas Tiene que haber Todo un proceso En el que el niño Pueda desarrollarse En su primera infancia De hecho La ley Pues manifiesta Que esta es una De las etapas Más importantes Y todo esto Tiene su origen ¿Sabes? Eso tiene su origen Así como fue El tema Cuando no estaba Regulado La prestación económica Por renuncia voluntaria Que antes Bueno Así como me tocó A mí hace Como 10, 12 años Que renuncié a mi trabajo Y no me lleve nada Hay una En la constitución Establece La obligación De los patronos De dar Dice La constitución Salacuna Pero esto Vino Luego por una Inconstitucionalidad Por omisión Que la asamblea Legislativa No había regulado Este tema Pero en la sentencia De la De la De la Sala de lo Constitucional Establece que Este lugar No tendría que ser Una simple Salacuna Sino que tenía que Tener todas las Características Que hemos hablado Entonces se promulgó La famosa ley De Salacuna Se fue Prorrogando Se fue Prorrogando Hasta que se derogó Y como decía Jaime La ley Crecer Juntos Es una ley Integral Yo la podría Definir Como Un resumen De parte De la Ley General De Educación Donde establece Todo el tema De los derechos Que tienen los niños En sus Colegios Y todo esto ¿Verdad? El tema De la primera infancia El tema De sus derechos De imagen Y se incluyó Acá Este tema De la obligación O de la prestación Laboral Que tenían que tener Para los centros De atención A la primera infancia En conclusión Un centro De atención A la primera infancia Un centro integral No solo es un lugar En el que tengo Que ir a dejar A un niño Para que Este centro Tiene que tener Educación para el niño Actividades lúdicas Alimentación ¿Verdad? No sé La alimentación Si corre a cargo De los De los papás Correcto Entonces yo le llevo Debo de llevar La comida al niño Pero debe de haber Alguien que se la dé Al niño Correcto ¿Verdad? Quien le cae Envía el diaper ¿Verdad? Todas esas O sea Todo el cuido De un niño ¿Verdad? Hasta los cuatro años Hasta los cuatro años Ajá Para empresas mayores De cien colaboradores Sí De cien o más colaboradores Y para los que tienen Menos de cien No aplica la ley Ah va Ok Un punto importante Ajá Si yo Estos cien colaboradores Son cien que tengo En planilla Puede ser que yo tenga Diez acá en San Salvador Pero si mi planilla Es a nivel nacional Y yo tengo Noventa Distribuidos por todo el país Tengo diferentes centros Eso me aplica también Ok Me aplica No solo es que en San Salvador Tengo diez Por lo tanto No estoy obligado Usted tiene que ver su planilla Y si en planilla Usted tiene cien O más Exactamente Usted está obligado Entonces eso significaría Que yo debería de montar Varios CAPIs ¿Verdad? O en su defecto La ley La ley da cuatro modalidades O yo monto mi propio CAPI Como si lo han hecho Algunas empresas Que montan el propio O yo entre las empresas Del sector Ponemos un CAPI común O contratamos una empresa Que ya se dedique Una tercerización Que ya se dedique A montar un CAPI Y la contratamos Y ella nos da el servicio O la última modalidad Que fue la última reforma Es pagarle al colaborador El costo promedio De un CAPI Que es de ciento cincuenta y uno Cuarenta Si no me equivoco Y la matrícula Que es de setenta y dos Y fracción de dólar Y el colaborador Me va a tener que comprobar Que ese dinero Lo utiliza en un CAPI No es que yo le voy a dar el dinero Y ya nos olvidamos Sino que el colaborador Me va a tener que comprobar Mediante la factura De que si Está contratando un CAPI Y con eso yo ya cumplí Y esa factura Es deducible del impuesto Sobre la renta Si no mal recuerdo Si es deducible del impuesto Sobre la renta Todo lo que implique La construcción de un CAPI O lo que yo invierta En dar el servicio En dar el mantenimiento Del CAPI Todo, todo, todo eso O si le pago al colaborador Para que lo lleve a un lugar Que sustituya al CAPI También esa factura A la empresa Es deducible de impuesto Exactamente Un punto bien importante Es que en esta modalidad De que si se va a elegir Un servicio tercerizado No es cualquier kinder Tiene que ser Un CAPI certificado Y los CAPI certificados Ya el Estado Ha dicho Quienes son los que están Certificados Y por eso es bien importante Que si una empresa Va a elegir esta modalidad Tiene primero que Verificar Que este CAPI Este autorizado Por la autoridad estatal Para que pueda funcionar Como tal Va, ok Miren, muchos puntos Para tomar en cuenta Aquí está Evelyn Linares Creo que por la naturaleza De algunos trabajos Es entendible Coordinar en horarios No habituales Pero hace unos años Estuve en un lugar En el que un compañero Mandaba correos a medianoche O a las 3 de la mañana Correos que no eran Ni urgentes Podría Ahora Enviar un correo Yo no le veo problema Porque yo lo voy a ver El día siguiente O sea, yo no veo Por qué me va a molestar Que alguien me envíe Un correo En la noche O en la madrugada Sí, eso es un tema De ordenarse Pero sí A veces hay empleadores Que dicen Yo te di el celular Y si te di el celular Es para que me contestes A la hora que te llame Y sí también Hemos visto casos De esos De que llaman A las 11 11 y media De la noche 12 Ese tipo de temas Son los que la desconexión Trata de limitar Y yo creo que Un punto clave Acá son los extremos El criterio Hay que usar el criterio Exacto Son los extremos Cualquier extremo Nunca va a ser bueno O sea, creo que tampoco Llegar al extremo De bueno No puedo molestar A un colaborador A las 9, 10 de la noche Y es una emergencia Creo que eso sería un extremo Igual el otro extremo es Voy a llamarle Porque no me acuerdo Si deje encendida La cafetera Y es la una de la mañana Por ejemplo Esos extremos Son los que creo yo Que hay que Que controlarse Creo que siempre hay Razones de De buen juicio Buen sentido En la que tenemos Que balancear Creo que Todas las leyes O cualquier restricción Nacen de los abusos Siempre nacen De los abusos Por eso decía Hay que utilizar El buen criterio Exactamente Y justificarlo 8 de la mañana 33 minutos Tenemos que hacer pausa Señores Quiero que Que tomen por favor Esa bolsa De Cherito Café El café que ustedes Están tomando También También Agarre Esa otra Con leche Se puede Se puede también Con leche A Manuel Me le pasas la otra A Jaime Por favor La otra bolsa De Cherito Café Que está ahí adelante Gracias Cherito Café Es el Cherito Que ustedes están Degustando en este momento Es un café 100% salvadoreño Más que recomendado Miren ahí En BDS Deberían de tener Cherito Café Para el personal También Café para empresas Es 100% salvadoreño Aquí apoyamos El consumir local Lo pueden encontrar En Bolengo Plaza En el Boulevard Del Hipódromo En San Menito También en las tiendas Tengo O pueden buscarlo Y contactarlo Directamente En las redes sociales Arroba Cherito Café Punto S Miren Le pueden mandar A sus socios En Centroamérica Y República Dominicana Este es un bonito Osequio Cherito Café También agradecemos A San Martín Ya nos trajo Los desayunos San Martín Le está invitando A que pruebe Las pinzas romanas Elaboradas con Maso balada Ligera Con ingredientes Premium Y frescos Es un producto Italiano Que ahora encontrará En cualquiera Sucursal de San Martín O llamando al servicio A domicilio En el 22 51 15 15 Nosotros Utilizamos Alinea Rosa Le recomiendo Alinea Rosa No sé si la habían Escuchado ¿No? No Ok Línea Rosa Es un servicio De transporte Conducido por mujeres Son taxis Conducidos por mujeres Para transportar mujeres O necesidades de mujeres Que le brindan Confianza Tranquilidad Seguridad Trabajan 24 7 Sus hijos Y ustedes necesitan Movilizar a sus hijos Y ustedes por trabajo No pueden Entonces ahí está Línea Rosa Una empresa de confianza Y salvadoreña Es 100% salvadoreña Saludos a Lorena González Emprendedora salvadoreña 6200-4491 6200-4491 Es el número de Whatsapp Y también las pueden contactar En la app Línea Rosa No tiene problemas de conexión Ella No De desconexión No, 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 no Al contrario Es 24-7 Y también aquí por favor Tomen estos sobrecitos de leche IRA26 Tan salvadoreña como vos Cada sobrecito es para Elaborar un vaso O una taza de leche Y agradecemos a leche IRA26 Que también está con nosotros Breve pausa Y seguimos conversando Sobre legislación laboral Gracias por ver el video 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 Y cuatro Gracias por ver el video 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 ¿Cómo? De las personas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Cómo? Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al video